Y hablando de candidatos, a nosotros nos pone contentos que haya amigos en las listas, y en este caso en la lista del Frente de Todos, ahí está la presencia de nuestro compañero y amigo Mariano Pinedo. Así que ya aprovechamos para saludarlo de esta mañana. ¿Cómo andás Mariano? ¿Qué decís? Javier Vicente, Felipe Eficina, acá en el programa de Luis de Día. Buen día, ¿cómo les va, compañeros? Una alegría, una alegría estar escuchándolos a ustedes y a los oyentes, porque estaba escuchando a la última oyente que decía lo que venimos diciendo hace bastante tiempo desde con los amigos del Compromiso Federal, que este es un momento para discutir programas y para discutir rumbo, y en función de eso es que estamos participando de esta oferta electoral, digamos, de este planteo de fondo que venimos haciendo y que queremos seguir haciendo. Entiendo. Es evidente entonces, Mariano, que el lugar que vos ocupás entonces en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos es representativa del contorno político en el que se ha desarrollado en este tiempo, que es el de Compromiso Federal y el del Frente dentro del Frente, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Nosotros venimos planteando con otros partidos, junto con Compromiso Federal, con Proyecto Sur, con el Partido Intransigente, con la dignidad en la provincia de Buenos Aires, veníamos planteando la necesidad, veníamos planteando la necesidad de un frente dentro del frente y lo hacíamos con el formato de un pedido de una paso participativa amplia en la que se puedan expresar los distintos matices y tonalidades de nuestro movimiento, de nuestro frente, de cara a la sociedad y expresar la posibilidad de plantear un programa de gobierno en el marco de las dificultades que atraviesa la Argentina, pero también en el marco de las dificultades que atraviesa nuestra Frente, necesitamos consolidar una posición fuerte, un rumbo claro, para acumular detrás de ese, llamémoslo, mensaje político o ese rumbo político estratégico, acumular mayor poder político popular a través del voto, es decir, aprovechar el acto de accionario para decir qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y, como bien decía tu oyente, qué obstáculos vamos a tener, porque no podemos obviar que todavía está vigente en la Argentina la existencia de un poder judicial que a través del mecanismo de la extorsión cuestiona y pone en tela de juicio a los actores del movimiento popular, a los militantes populares. Hoy todavía tenemos compañeros y compañeras que están presos en su condición de dirigentes políticos, en su condición de militantes populares. Eso es una traba, es un obstáculo a lo que se refería la compañera prima que hablaba hace un ratito, porque claramente nosotros tenemos que ser conscientes de que el proyecto popular tiene enemigos, quienes se oponen con herramientas que tenemos que ser conscientes de que las tienen ellos, y bueno, de nuestro lado tiene que estar la organización y el apoyo popular, como siempre venimos leyendo, y es una oportunidad para construir eso, precisamente, ese puente o esa herramienta para saltar los obstáculos, mucho poder popular a partir del voto, entre otras cosas. Y nosotros creemos que cuando vos sos claro en la expresión de tu línea de acción, cuando la gente te vota, cuando vos contás lo que querés hacer y le contás a la sociedad cuáles son los obstáculos y la gente te vota, bueno, el voto es un espaldarazo que vos tenés para decir, che, yo he querido decir esto, la gente no votó para esto, así que lo voy a hacer, nadie se le ponga enfrente, porque enfrente es en el sentido de obstaculizar con, no de opinar distinto, sino de obstaculizar con herramientas, con herramientas de un régimen que tiene que dejar fluir la voluntad popular. Sí, Mariano, ¿cómo andás, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contento de que estás en la lista, ¿no? Porque ahí recién lo escuchábamos a Luis, ¿no? Que medio a las organizaciones sociales la dejaron un poco afuera, ¿no? Es bueno saber que estás ahí, me puse contento el sábado. Cuando lo vi, ¿cómo crees que se va a desarrollar este septiembre con las internas de Cambiemos y la lista del Frente de Todos? Nosotros tenemos que concentrar nuestra fuerza. La lista de diputados nacionales, yo prefiero hablar de oferta electoral o de proyecto político, porque la lista tiende a, o yo por lo menos la imagino como una cosa cerradita, o un círculo selecto que, afuera de lo cual no hay política. Yo creo que la lista es la puntita de una expresión electoral que está conformada por todos los modelos políticos. No es que la única herramienta que el pueblo tiene para llevar adelante su voluntad es los 35 compañeros y compañeras que hay en la lista. La lista es como la oportunidad de mostrar el mensaje político a través de personas, y aparte así lo establece el sistema democrático representativo. Pero hablar de las listas como si fuera el monotema o como si fuera el objetivo a alcanzar, digamos, entiendo tu alegría de ver algunos compañeros que te representan más o menos, o la tristeza de los que te representan menos, pero en realidad la voluntad política tiene que estar expresada en el frente. Nosotros estamos para expresar esa voluntad política de la mejor manera que podamos, con el apoyo y con el sostenimiento de todo un pueblo que se organiza para impotar su voluntad o su manera de vivir, ¿no? En general, el frente dentro del frente, también con el liderazgo político ahí en la provincia de Buenos Aires de Gabriel Mariotto, se ha caracterizado por marcar posiciones en algunos casos críticas de la gestión, ¿no es cierto? Absolutamente. A mí me interesaba mucho, Mariano, el tema de la deuda, porque viste que se hizo una presentación el sábado y allí se dio a conocer de que los fondos especiales de giro del fondo van a ser utilizados para pagar los vencimientos próximos de la deuda. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Yo creo que, por más que nosotros estemos integrando una lista desde este planteo, nosotros queríamos que nuestro representante en esa lista sea Gabriel, porque es el que mejor representa el espacio, pero bueno, por distintas razones, no se pudo lograr que Gabriel esté en un lugar digno de su trayectoria, y bueno, entonces acompaño yo este proceso, pero la verdad es que el objetivo sigue siendo plantear, no sé si diferencia, pero si las hay, no nos escondemos, pero sí plantear cuestiones de fondo que queremos que estén planteadas en el marco de la campaña. Una de esas, sin ninguna duda, es la que acabo de mencionar, que es la absoluta necesidad de plantear de cara a la sociedad, que todavía existen diferentes herramientas como el loafer, y todavía existen diferentes situaciones absolutamente inadmisibles, como que es el hecho de que hay militantes populares que están presos por razones políticas, y la otra de los jefes importantes es, obviamente, la posición de la Argentina frente a la deuda. Nosotros creemos que una política de desarrollo industrial, integrado en todo el territorio, que genere trabajo, que plantee una perspectiva de entrecimiento de la nación con la felicidad del pueblo, en términos peronianos o peronistas, requiere soberanía en la toma de decisiones económicas, requiere la posibilidad de no estar condicionado con la famosa maldita deuda externa. Y en ese sentido, creemos que hay que ser muy claro y muy contundente a la hora de marcar posiciones en esto, y que no sea que todo el sistema económico argentino está destinado a pagar la deuda, y a endeudarse para pagar la deuda. Esto es una posición muy clara, que la tuvimos durante todo el siniestro proceso del macrismo. La Argentina tiene que desembaracerse del sistema financiero como una especie de alguien que tiene adentro, que come todos los recursos y todos los esfuerzos, toda la creatividad de sus trabajadores, todo el íntegro de su trabajo, de su capacidad productiva, solo para pagarle a los intereses financieros. Me parece que nosotros ahí tenemos que tener una política absolutamente soberana y enfocar todo nuestro esfuerzo en desarrollar trabajo, en generar trabajo, en generar oportunidades y fortaleza para después, en todo caso, hacer frente a esta situación. Pero primero tenemos que poder comer, garantizar el ingreso de las familias argentinas, garantizar que todos y todas tengamos un trabajo y no lo estemos siempre a punto de perder. El miedo a perder el trabajo es algo que paraliza y que nuestro pueblo no puede desarrollarse con libertad en este escenario. Nosotros creemos que esto es un tema esencial. Por eso el tema producción y trabajo versus intereses financieros es un eje central. El otro eje central es el tema del planteamiento de un modelo productivo industrializado que obviamente tenemos que construir de la mano de la realidad que tiene la Argentina y por eso la defensa de la soberanía de los ríos, de los mares y de los recursos naturales para ser industrializados es algo bien claro que hay que plantear en la campaña y hay que plantear desde el gobierno. Qué bueno, qué bueno, Mariano. Qué bueno, Mariano, poder tenerte ahí como candidato para esas cosas, para reivindicar la situación de los presos políticos, para discutir y debatir el tema de la deuda, que me parece que es la génesis del problema, ¿no? Sin lugar a dudas. Mariano, hasta la próxima, ¿eh? Vamos a seguir tus pasos. Ahora se viene la campaña, es 24x24, ¿no es cierto? Absolutamente. Bueno, yo como siempre agradecido con ustedes, con la radio, con Luis y con todos sus oyentes que cada tanto nos hacen un mimo con este tipo de llamadas. Bueno, ya que estamos pidiendo cosas, que salga el campeón de independencia. ¿Alguna vez? Esa va a ser difícil. Pero bueno, ayer jugó bien y ganó. Mariano Pinedo, gracias. Abrazo grande. Chau, chau. Abrazo.